Mi nombre es Estefania Espinosa, estoy en el Colegio Bilingüe de la Academia en el 12 grado B y el motivo de la entrevista es un proyecto escolar en el que debemos hacerle algunas preguntas a un escritor famoso. Otra cosa es, ¿dónde está ubicado el Colegio de la Academia? En Alto de Tucumén. Perfecto, para que todos los que ven después de la entrevista tengan el panorama completo. Bueno, mucho gusto que me hayan escogido a mí, realmente eso es lo que me gusta a mí, que los estudiantes lean, que conversen con sus escritores, porque así estrechamos los lazos. Y así se hacen ustedes, no solo lectores de ustedes, sino que ahora yo te voy a mandar el enlace, te voy a mandar el enlace para que lo vean todos sus familiares y terminen leyendo. Así que inicia con mucho gusto. Mucho gusto. La primera pregunta, ¿cuándo comencé a escribir? Yo comencé a escribir fecha exacta, un 24 de junio del 2000. ¿Por qué escogí el 24 de junio? Yo soy de Chistrés y el patrono de nosotros es San Juan. A mí no se me va a olvidar jamás, yo lo tenía como 15 días antes que voy a iniciar. Yo voy a esperar San Juan para que no se me olvide nunca. Ya tengo 19 años, voy para el año número 20, el otro año. Tengo 23 novelas, ya está la 24 lista, que es la continuación de Roberto por el Buen Camino. Así es que comencé esa fecha. ¿Cuál fue su primera obra? Caminos y encuentro. Caminos y encuentro, cuando yo hice mi obra, tú sabes que cuando uno comienza tiene ese entusiasmo desbordante. Todavía lo tengo. Y la llevé al concurso, Ricardo Miró, nada más para hacer el ejercicio. Pero tuve la gran suerte de que le dieron mención de honor. Entonces nadie me conocía porque yo venía de Chistrés. Y la gente decía, ¿quién es esa que se ganó una mención de honor con su primera novela, Caminos y encuentro? Publicada en el 2000, pero publicada en el 2001. Yo la leí y déjame decirle que es una muy buena novela. A mí me gustó mucho. Ay, me alegro mucho. ¿Qué le inspira a escribir? Yo creo que yo soy escritora por mi profesor de español de tercer año. El profesor Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura. Cuando él nos explicó el análisis de una obra literaria, yo siempre de pequeña, yo decía que yo iba a ser escritora porque mi papá leía mucho y yo leía muchísimo los libros de él desde los 10 años. Pero ese arranque, ese amor, esa pasión por la literatura, gracias a mi profesor Roberto Carrizo. ¿Planifica las historias al detalle antes de escribirlas o deja que vayan surgiendo sobre la marcha? Las dos cosas. Yo en mis dos primeras novelas, una fue autobiográfica, Caminos y encuentros, y la otra fue testimonial, una novela sobre negligencia médica y era lo que nadie creía. La tercera, ya el tema me buscó. Mi sobrino más pequeño me dijo que le hiciera una novela, Raulito, donde él fuera el artista y surge Travesías Mágicas. Pero a partir de la cuarta novela yo hago una estructura. Tengo el tema, yo te pongo cuántos capítulos, pero yo dejo fluir, fluir la historia. Si yo tengo tal personaje, va a hacer algo, y de repente a mi mente llega otra idea, yo dejo que fluya. Así que yo uso los dos métodos. ¿Cuánto tiempo le dedica a escribir? Yo le dedico a escribir, cuando estoy en fase creativa, hasta cuatro horas diarias. Rutinariamente, porque yo escribo todos los días, dos horas, dos horas y media. Porque hay gente que dice, yo voy a escribir cuando la inspiración me visite. Les tengo una mala noticia, la inspiración no visita a los vagos. Tú tienes que ponerte a trabajar para que la inspiración se pose en tu hombro y te hable al oído. ¿Cuál ha sido la obra que más la ha marcado? Vida de Compromiso. La historia de mi madre, educadora por 30 años. Una vida de amor, de entrega, de apostolado, de compromiso. Con la educación y con su familia. Para mí esa obra, si yo tengo que llevarme una sola obra y estoy en un naufragio, la obra que yo me llevo es vida de compromiso. ¿Cuáles son los escritores que han influido en su creación literaria? Todos. Todos los que he leído. Yo leo muchos escritores. Tanto nacionales como universales. Entonces, yo no soy por menos de leer. Yo leo muchísimo. Y entonces, yo llevo anotados los libros que he leído. Entonces, yo al año te leo mínimo 150 libros. Porque yo estoy entrenada como lectora experta. Aquí dicen lectura rápida. Es el lector que lee por bloques, que tiene una visión panorámica, que no lee palabra por palabra y con buena comprensión. Entonces, yo te diría que muchos. Entre los autores panameños, yo te leo a mi sobrina, Rosa María Tapia, que es novelista. A Miguel Esteban. Ariel Barría. Entre otros, Eduardo Lince. Estoy esperando que publique su próxima novela. Piedad Álvarez. También leo los poetas. Yo leo a Salvador Medina, a Porfirio Salazar, a Aura Méndez de Canova, entre otros. Porque yo siempre leo poesías. Y también a los universales, que sería innumerable mencionar. Yo menciono a los panameños, porque Panamá primero. Lo nuestro es nuestro orgullo. ¿Qué le pareció la Feria del Libro y cuál considera su mayor atractivo? Bueno, la Feria del Libro me pareció fabulosa. A mí me fue excelentemente bien. Vendí un 48% más que el año pasado. Entonces, mis lectores feria tras feria me van a visitar. Y yo creo que la fortaleza más grande de la Feria del Libro es ese encuentro de igualdad entre escritor y lector. No es que el escritor está en el Olimpo y el lector es... No, estamos al mismo nivel. No hay escritor si no hay lectores si no hay lectores. Entonces, ese encuentro, esa unión es lo que yo creo que es importante. Y que sobre todo, que los jóvenes conozcan y se sientan orgullosos de sus escritores. Como nosotros nos sentimos orgullosos de que los jóvenes están leyendo. ¿Tiene alguna otra ocupación aparte de escribir? No, yo solamente tengo dos funciones, tres funciones. Leer, en primer lugar, escribir y atender a mis queridos lectores. ¿Qué lecturas le causa más placer? ¿Cuáles son los géneros que más le gustan? Mira, yo leo de estudio ensayo. Los domingos leo poesía, pero el género que más me gusta es la novela, porque la novela es el género que más se parece a la vida. Cuando tú estás leyendo una novela y pasó algo similar en tu vida, tú te sientes parte de la obra, tú te sientes que estás en la obra. ¿Cuál es su principal aspiración como escritor? La lectura. Mira, yo tengo un programa que se llama Siembra de Lectores. Tengo muchísimos círculos de lectura presencial que se crean en el programa que yo creé Siembra de Lectores, pero tengo uno virtual para los estudiantes, para la gente que trabaja, que está muy ocupada en Facebook, que es Círculo de Lectura Virtual Siembra de Lectores. Te invito a que te agregues. Tenemos 6.000, pero hay activos 3.660. ¿Qué significa activos? Si en Facebook tú no participas, en 15 días ya te sacan como inactivo. Quiere decir que esos 3.700 están participando mínimo semanalmente. Entonces, ahí comentan sus lecturas, yo pongo el libro de la semana. Así es que dile a tus compañeros también, yo quiero que en Panamá todos leamos. un pueblo que lee es un pueblo con pensamiento crítico. Un pueblo con pensamiento crítico no se deja manipular con los políticos corruptos. Escoge mejor a sus gobernantes y también se equivoca menos en la vida porque tiene la capacidad de análisis. ¿A qué atribuye el éxito de sus obras? Yo creo que yo supe tomar esa temperatura de los jóvenes. Primero, el primer consejo que me dieron a mí no me lo dio un escritor, me lo dio un chico de 15 años, Billy Peralta, hijo de una amiga. Me dijo, tía, usted quiere que lo lean los jóvenes, nos tiene que atrapar en la primera página. Tú lees una novela mía, tú vas a sentir muchas emociones, pero nunca te vas a aburrir. Esa es la clave. Otro, el libro no tiene que ser tan extenso. Si es muy extenso, te sale caro, te achican la letra, que a los jóvenes no les gusta la letra achica, y al final hasta te pesa mucho para sostenerlo en las manos. Si mi historia es larga, yo tengo una trilogía y lo voy mandando primera parte, segunda parte, tercera parte, y los jóvenes me dicen, ¿cuándo saca la segunda parte de tal novela? ¿Cuándo saco la segunda? ¿Cuándo saca la tercera parte? Los tengo en expectativa, siempre. Entonces, yo otra cosa, yo atiendo a mis lectores. Hay jóvenes que le escriben a los escritores y no les contestan. Yo siempre contesto. Aunque esté enferma, desde mi cama contesto. a mí personalmente, la historia que usted hizo que más me tocó fue arcoiris sobre el pantano porque tengo un primo que tiene autismo. Entonces, esa historia me llegó bastante. Y esa historia fue de una maestra que me dijo que tenía un alumno que era un genio pero que no se comunicaba. Entonces, yo estaba enredada en la feria firmando, cuando hice así, la maestra se había ido. Pero entonces, mi sobrino es maestro en Canadá, Ricardo Cummings y me dijo que él tenía un niño así. Digo, no será un Asperger. Dice, yo tengo un niño con Asperger. Y él me mandó varios ensayos y yo comencé a estudiar lo que es. Y también, no solo estudié el síndrome del niño, sino lo que llaman maestras sombras. Esas que construyen un puente de amor para incluirlos. Como fue esta Carlota. ¿Algún consejo a los nuevos escritores? Que lean. No puedes ser escritor si no lees incansablemente. Porque entonces tu escritura va a ser como un cuento de camino cuando se encuentran dos señoras en el supermercado y se cuentan lo que les pasó. Entonces, tú tienes que leer. Leer y leer para que en tu mente vaya la estructura de lo que es una novela. Y en los tiempos de ocio, porque lo primero el primer compromiso que tienen ustedes es el académico. Pero en los tiempos de ocio, en vez de estar chateando qué pereza, qué calor, va a llover, se pueden ir a mi página web o en las vacaciones. Yo tengo www.rosetapia.com un segmento que dice tutoriales. Tengo 37 clases donde yo les hablo de libros que fueron mi formación. porque mi formación como escritora fue autodidacta. Yo me formé sola. Entonces, yo tengo, claro que yo tengo un editor que me revisa el texto. Incluso una persona que me revisa la normativa de la lengua. Yo tengo, desde que inicié, que yo estaba sola y no tenía editorial, yo hice la estructura de un editorial con todas las herramientas que tiene un buen editorial. ¿En qué sitio se siente más cómoda para escribir? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué sitio se siente más cómoda para escribir? Aquí donde estoy. Yo, aquí yo tengo en mi casa una recámara para mi oficina. Ahí tengo todo lo relacionado a la, a la literatura. Mira que tú debes estar viendo que donde están las portadas de los libros, entonces tengo los diferentes reconocimientos a mi alrededor y no se siente ruido. Entonces para mí eso es lo más cómodo. Déjame decirle que yo la admiro mucho, me gustan mucho sus libros y por eso fue nuestra decisión para hacer la entrevista y nuestra entrevista será mostrada a nuestros compañeros el día de mañana y muchos me han dicho que también usted ha sido la escritora que me ha inspirado. Cómo no, muchas gracias Estefanía. Mira, yo te voy a pedir para poner de portada del video este que me le tomes, que te tomen a ti en la fachada del colegio una foto. en la parte de afuera del colegio tú te paras y que un compañero te tome una foto porque esa va a ser la foto de portada de mi video y no solamente va a estar en YouTube, va a estar en todas mis redes sociales. así es que ya sabes me mandas esa foto lo antes posible porque yo tengo que editar esta esta entonces repíteme el nombre del, me lo mandas por el whatsapp del sky el nombre del colegio ya yo sé que tú eres Estefanía Espinosa entonces y la entrevista ¿cómo se llamaba? Entrevista a un autor panameño porque eso va en el en el video como título del video así es que me encantó conversar contigo un fuerte abrazo para ti para tus profesores y para todos tus compañeros y véanla en familia por favor gracias